Y con el nuevo sabor de René Aloncho y su banda nacer, Pura Ua Mami Aún yo no sé quién es, lo debes saber en mis pies La siguen como las ratas, da la flauta del embriague, para perderla después Ay, no quiero hablar de este tema, pero es mi mayor problema Ella está siempre botada, a toda plana, de la mañana, en el diario de mis penas Ah, me da pena, me condena Ah, se evapora, me condena, me da pena Mi chica de humo, mi chica de humo Mi chica de humo, mi chica de humo Escucho cuando hablo yo Sus ojos dicen que no Y luego me contradice, por placer, parecer Y un día se ruborice Ay, yo ya dije tras dos veinte Pero ella probablemente No estaba para jugar, no velar, para estornar Con música no vi miente Ah, se evapora, me condena Ah, me da pena Mi chica de humo, mi chica de humo Mi chica de humo, mi chica de humo Que te crees que eres tú Siento, siento, siento Te gusta mi bailar Que te crees que eres tú Siento, siento, siento Te gusta mi bailar Que te crees que eres tú Siento, siento, siento Te gusta mi bailar Que te crees que eres tú Siento, siento, siento Me gusta a ti bailar Me da pena, me condena Se evapora, me da pena, me condena Mi chica de humo, mi chica de humo Mi chica de humo, mi chica de humo Pura uva mami Y con el sabor de banda nacer, pura uva mami En tu casa no me quieren Que vivan los Dadiens ¡Que vivan los Dadiens! Que vivan los daddy, que vivan los daddy, vamos a bailar Que vivan los daddy, que vivan los daddy, que vivan los daddy, que vamos a gozar En tu casa no me quieren, en tu casa no me quieren, porque dicen que soy uno de los daddy Tu mamá te ha regañado, tu mamá te ha matado, porque dicen que soy uno de los daddy La gente se imagina que somos muy pasteleros, están equivocados Lo que pasa es que no gusta divertirnos, que en toda la fiesta llamamos la atención Lo que pasa es que no gusta divertirnos, que en toda la fiesta llamamos la atención Que vivan los daddy, que vivan los daddy, que vivan los daddy, que vivan los daddy Vamos a gozar Oh mira y esa morena como se baila la luchaca Y con el sabor de René Alonso Puro Hugo Bobby Que viva los Nadie, vamos a cantar Que viva los Nadie, vamos a bailar Que viva los Nadie, la chucha callar Que viva los Nadie, queremos gozar Puro Hugo Bobby Decías que me amabas, decías que me amabas solamente a mí Decías me adorabas, decías me adorabas solamente a mí Y anoche te miraron con el baterillista de fiebre amarilla Y anoche te miraron con el cantante de la San Vicente Mentirosa 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 Todas las mujeres son mentirosas 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 Todas las mujeres son mentirosas Y también me contaron que te vieron por Alameo Playz Bailando con todos los artistas nacionales Puro Hugo Bobby Decías que me amabas, decías que me amabas solamente a mí Decías me adorabas, decías me adorabas solamente a mí Y anoche te miraron con Chando Reyana y su grupo Pimienta Y anoche te miraron con el guitarrista de la banda Lacer Mentirosas 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 Todas las mujeres son mentirosas 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 Todas las mujeres son mentirosas Y con banda láser todo el mundo goza Pura uva mami Mentirosas, mentirosas, mentirosas Todas las mujeres son mentirosas Mentirosas, mentirosas, mentirosas Todas las mujeres son mentirosas Mira, mira como baila Esa morena descarada Mueve la cintura y toma el cuerpo De una forma descontrolada Mueve la cadera para acá Mueve las caderas para allá Baila la chunchaca para acá Baila la chunchaca para allá Mira, oye esa morena comodosa La chunchaca con René Alonso Pura huma mami Cuando vamos a una fiesta Todos me la quieren tocar Y también los de la banda Ya no la pueden ni soplar Mueve las caderas para acá Mueve la cadera para allá Baila la chunchaca para acá Baila la chunchaca para allá Mira, suavecito Suavecito Deja, déjala bailar Porque banda láser te quiere saludar Deja, déjala bailar Mamacita rica te quiero ver gozar Deja, déjala bailar Porque el cura uva te quiere gobernar Deja, déjala bailar Baila como banda la cubana Deja, déjala bailar Mira, mira como baila Esa morena descara Mueve la cintura y toma el cuerpo De una forma descontrola Mueve la cadera para acá Mueve la cadera para allá Baila la chunchaca para acá Baila la chunchaca para allá ¡Coyito! Oh, mire esa es sabrosura ¡Uy, uy, 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 uy! Deja, déjala bailar Porque banda láser te quiere saludar Deja, déjala bailar Mamacita rica te quiero ver bailar Deja, déjala bailar Porque el cura uva te quiere conquistar Deja, déjala bailar Baila como guadalá cubana ¡Pura uva, mami! Deja, déjala bailar ¡Pura uva, mami! Y que siga la chunchaca ¡Oy, es que esa sí que quiere! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Muévete, mueve, 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 mueve la cintura sin parar! ¡Mueve, mueve, 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 mueve la cintura sin parar! Mira, 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 mira la baila Mira, 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 mira la baila Oye, linda muchacha, baila con mi compás Goza, goza mi ritmo, baila sin descansar No, ya que así que tiene sabrosura Mueve, que mueve, que mueve, que mueve, que mueve la cintura sin parar Mueve, que mueve, que mueve, que mueve, que mueve la cintura sin parar Mira, 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 mira la baila Mira, 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 mira la baila Oye, linda muchacha, baila con mi compás Goza, goza, mi ritmo Baila sin descansar Mueve, que mueve, que mueve, que mueve Que mueve la cintura sin parar Mueve, que mueve, que mueve, que mueve Que mueve la cintura sin parar Mira, 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 mira Mira, mira, mira la baila Mira, 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 mira Mira, mira, mira la baila Oye, linda muchacha Baila con mi compas Goza, goza, mi ritmo Baila sin descansar Oye, linda muchacha Baila con mi compas Goza, goza, mi ritmo Baila sin descansar Chula la vende chicha Y chocha la vende chocho Si chula le patea el chocho a chocha Si chula le patea el chocho a chocha Cuando venga la negra Esa gozaría a bailar Cuando venga la negra Esa gozaría a bailar Quiere que le dé manzanas Pa' tía, no pa' qué Quiere que le dé manzanas Pa' tía, no pa' qué A bailar y a gozar En el barrio Chambacú Que hasta ahora muy alegre Y ahora si quieres bailaremos Mi hermano con la copa en la mano Y en el cup Putupla, putupla, putupla En el barrio Chambacú Putupla, putupla En el barrio Chambacú Putupla, putupla Putupla, putupla En el barrio Chambacú Chula vende chicha A chocha vende chocho Chula vende chicha A chucha vende chucha, si chula paté a los chuchos chuchas le bota la chicha Putupla, putupla, en el barrio chamacú Putupla, putupla, en el barrio chamacú Putupla, putupla, en el barrio chamacú ¡Ata! ¡Ata! A chucha vende chucha, si chula paté a los chuchos chuchas le bota la chicha Putupla, putupla, en el barrio chamacú 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 Permera, esta cumbia es para ti mi amor Cuando en las calles siempre te veo, linda enfermera Toda de blanco, siento que mi vida se ve enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Linda enfermera, toda de blanco, sabes que tú eres La que yo quiero, siento que mi vida se ve enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Enfermera no me hagas sentir, enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Enfermera, dame tu sobredosis de amor y de mucho sabor Enfermera, no me hagas sufrir, enfermera, no me hagas llorar Júrame las penas del corazón, enfermera, dame tu amor Enfermera, no me hagas sufrir, enfermera, no me hagas llorar Júrame las penas del corazón, enfermera, dame tu amor La 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 Diciéndolo tienes que repetir A cantar, a cantar, vamos todos a cantar A reír, a reír, vamos todos a reír A aplaudir, aplaudir, vamos todos a aplaudir A bailar, a bailar, vamos todos a bailar A bailar, a bailar, vamos todos a bailar Todas las parejas se alistan para ir a bailar Para que ya todos lo gocen hasta reventar A formar ya su parejita para disfrutar Que la fiesta está muy bonita, vamos a gozar Queremos todos picaditos, queremos que está bien bonito Comiendo bien el cuerpecito, para sentirlo sabrosito Si alguno se está aburriendo no nos tiene que decir Que se vaya pa' su casa y que no vuelva a venir Si alguno se está aburriendo no nos tiene que decir Que se vaya pa' su casa y que no vuelva a venir A silbar, a silbar, vamos todos a silbar A brincar, a brincar, vamos todos a brincar A llorar, a llorar, vamos todos a llorar Si te vas, si te vas, ya no la podrás gozar Si te vas, si te vas, ya no la podrás gozar Allá en mi barrio cerca del puerto nuevo Se pasan rellando, yo no sé por qué Allá en mi barrio cerca del puerto nuevo Se pasan rellando, yo no sé por qué El responsable es un primo que tengo Que se ha vuelto brujo y compañero de Lucifer El responsable es un primo que tengo Que se ha vuelto brujo y compañero de Lucifer Tengo los colmillos de culebra Para matar a la suegra Tengo oraciones del demonio Para desbaratar matrimonios Tengo arañaza en carapacho Para ahuyentar a los borrachos Tengo el manjar que he preferido Para a la mujer sin marido Tengo 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 la mujer sin marido Con tórritas corre que te coja el gavilón Y como te cojan mis plumas te quedarán Hay ni plumas, hay ni plumas, te quedarán Cotorrita, ahí viene el gavilán y te deja la pelona mamacita Oye Cotorrita, tiene sueño Yo tengo sueño Cotorrita, corre que el gavilán es hambriento Corre Cotorrita, Cotorrita, busca tu hueco Corre Cotorrita, Cotorrita, busca tu hueco Ay Cotorrita, busca tu hueco ¡Cotorrita, Cotorrita, busca tu hueco! Yo tengo sueño ¡Cotorrita, Cotorrita, busca tu hueco! Cotorrita, corre que te coge el gavilán Cotorrita, corre que te coge el gavilán Corre Cotorrita, Cotorra, busca tu hueco Corre Cotorrita, Cotorra, busca tu hueco Ay Cotorra, busca tu hueco Ay Cotorra, busca tu hueco Ya mira nomás como goza la Cotorrita, eh Cotorra, Cotorra, ahí viene el Navidad, Cotorra ¡Yo tengo ocho años! ¡Hombre! ¡Yo tengo ocho años! ¡Ah! ¡Dame mi sabores! ¡Fui, fui, 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 fui! ¡Fui, fui, 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 fui! Yo nunca había bailado llegando aquí bien entusiasmado con este ritmo de la trampa Porque me he dado cuenta que hasta los locos gozan changa y se sienten buenos cuando la bailan Yo nunca había bailado llegando aquí bien entusiasmado con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta que hasta los locos gozan charanga y se sienten buenos cuando la bailan Sonzonate también la gozan con charanga San Vicente también la gozan con charanga Pero mira, 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 esa vieja no me encanta por su modo de mirar Pues parece que no duerme anoche si se me merece en la rueda del pandango Porque quiere que la lleve, que la lleve charangueando Charanga, 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 charango Longueando, Yolanda, buena, buena Cuacuá, cuara, cuá, cuá, cuá Cuara, cuacuá, cuá, cuá Cuá, 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 cuá Cuá, cuá, cuá Cuá, cuá, cuá Cuá No, no, no Yo nunca había bailado Llegando aquí me han entusiasmado Con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta Que hasta los locos gozan charanga Y se sienten buenos cuando la bailan Yo nunca había bailado Llegando aquí me han entusiasmado Con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta Que hasta los locos gozan charanga Y se sienten buenos cuando la bailan Son Sonate también la goza con charanga San Vicente también la goza con charanga Pero mira, mira, mira Esa vieja no me encanta por su modo de mirar Hoy parece que no duerme anoche Se amanece en la rueda del fandango Porque quiere que la lleve, que la lleve Charangueando, charanga, 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 charanga Charangueando, charanga, buena, buena Cuara cua 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 cu Salvadoreñas, es a Salvadoreñas, las mujeres más lindas de este mundo. Salvadoreñas que lindas son, que me han robado el corazón, tanta boquita para besar, y yo no sé a quién amar, esas hembras con su caminar me hacen delirar, sonrisa de un jardín de amor que el tiempo entró. Esas hembras con su caminar me hacen delirar, sonrisa de un jardín de amor que el tiempo entró. Y la canción más linda para la mujer más bella, salvadoreña. Salvadoreñas que lindas son, que me han robado el corazón, tanta boquita para besar, y yo no sé a quién amar, esas hembras con su caminar me hacen delirar, sonrisa de un jardín de amor que el tiempo entró. Esas hembras con su caminar me hacen delirar, sonrisa de un jardín de amor que el tiempo entró. Salvadoreñas que lindas son, que me han robado el corazón, ¡Oh, mía! Con los sabores y los tiempos combates. Esas hembras con su caminar me hacen delirar, sonrisa de un jardín de amor que el tiempo entró. Esas hembras con su caminar me hacen delirar, Sonrisa de un jardín de amor que a ti apuntó La bala baila, la bala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas te la pueden disparar La bala baila, la bala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas te la pueden disparar Mano a la barriga, mano a la barriga, baila a la barriga Mano a la barriga, una sobadita, una sobadita Una sobadita, una sobadita, todo punto abajo Todo punto abajo, todo punto abajo A la todo mundo arriba, todo mundo arriba Saquen el pañuelo, saquen el pañuelo, saquen el pañuelo Hagan una rueda, hagan una rueda, hagan una rueda, pasenlos al centro, pasenlos al centro, deshacer la rueda, deshacer la rueda, deshacer la rueda. Hagan una rueda, hagan una rueda, deshacer la rueda, deshacer la rueda. Hagan una rueda, hagan una rueda, deshacer la rueda. Hagan una rueda, hagan una rueda. Otro año que pasa yo tan lejos, otra navidad sin ver mi gente, madre yo te pido humildemente, que en el año nuevo me recuerdes, que en la mesa tengas un lugar, para ir dejo que no ha de llegar. Y aunque yo no esté para brindar, mi copita llegue a rebosar. Y al llegar la medianoche, cuando risa y llanto se confunde entre la gente, mándame un abrazo fuerte, y pídele a todos los presentes. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente, vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente, vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte. Y aunque yo no esté para brindar, que aunque yo no esté para brindar, mi copita llegue a rebosar. Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente, vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente, vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente, vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte. ¡Y que Dios lo guarde de la muerte! Maripito lindo, mi amor, mi tesoro, eres la gallina de los huevos de oro. Maripito lindo, mi tesoro, mi tesoro, eres la gallina de los huevos de oro. Me paga la casa, el carro, la ropa, y cada seis meses me manda pa' Europa. Por eso le cuido, porque es una mina, hago lo que quiero, y no recrimina. Me adora, me adora, le adoro, yo soy su locura, le paso los vales, también las facturas. No es que yo me aproveche, es que mi marido es complaciente. ¿Verdad, papi? ¡Verdad, palco! A mi maridito, y cuando le llamo, él viene prontito Maridito lindo, maridito amado, ya son cinco años que estamos casados Te has puesto viejito, caminas cansado, dime maridito, ves lo que ha pasado Y ves lo que te pasa mi amor, que estás enfermo Mejor que vayas mi amor, llévame a la playa, tú me das la chiquera Los chavos de por mi barrio se contagiaron Y gozan de una frase muy popular Las chicas de pantalones muy empañados Resultan las preferidas de cotorrear No importa si el monumento bonito o fea Ay doña Leonor, ay doña Leonor, dicen al pasar Caramba doña Leonor, como se le nota Caramba doña Leonor, se le mira todo Caramba doña Leonor, como se le nota Caramba doña Leonor, ay doña Leonor Doña Leonor, como se le marca eso, mira nomás ¿Qué pasó, doña Leonor? ¿Qué pasó, doña Leonor? Algunas mejor prefieren usar vestido Ustedes mejor conocen la explicación Algunas se van de compra con su marido Las otras no hallan la puerta de salvación No importa que sea una rubia o blanca Ay doña Leonor, ay doña Leonor, dicen al pasar Caramba doña Leonor, como se le nota Caramba doña Leonor, ay doña Leonor Doña Leonor, como se le marca eso, mira nomás ¿Qué pasó, doña Leonor? Algunas mejor prefieren usar vestido Ustedes mejor conocen la explicación Algunas se van de compra con su marido Las otras no hallan la puerta de salvación No importa que sea una rubia o blanca Ay doña Leonor, ay doña Leonor, dicen al pasar Caramba doña Leonor, como se le nota Caramba doña Leonor, se le mira todo Caramba doña Leonor Mamá, lo que el negro quiere yo no se lo puedo dar Mamá, lo que el negro quiere yo no se lo puedo dar Yo le puedo dar un beso, pero no le doy más na' Yo le puedo dar un beso, pero no le doy más na' Mamá, que se chupe el dedo Que se chupe el dedo Que se chupe el dedo, mamá Que se chupe el dedo Que se chupe el dedo, que se chupe el dedo Que se chupe el dedo, mamá, que se chupe el dedo Oye papi, solo chúpate el dedo No mamacita, no Indiscutiblemente vigente, esta es su orquesta San Vicente Mamá, por allá ande el negro con la boca bien sopla Mamá, por allá ande el negro con la boca bien sopla Quiere que le mete el dedo, pero yo no le doy nada Mamá, quiere que le mete el dedo, pero yo no le doy nada Mamá, que se chupe el dedo Que se chupe el dedo Que se chupe el dedo, mamá Que se chupe el dedo Que se chupe el dedo Que se chupe el dedo Que se chupe el dedo, mamá Que se chupa el dedo Que se chupa el dedo Que se chupa el dedo Que se chupa el dedo, mamá Que se chupa el dedo Esta es la fuerza musical de Centroamérica, su orquesta San Vicente. Que violenta, 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 que violenta. Que violenta mi mujer cuando va para la fiesta que violenta. Mira mira compañero no la puedo detener. mira mira compañero no la puedo detener. Descarada mi mujer que se va con mi vecino. Descarada mi mujer que se va con mi vecino Dejándome a mi solito con seis niños y una perra Dejándome a mi solito con seis niños y una perra Mira que son seis niños mamacita Y esa perra que ladra, que ladra Que violenta, que violenta Que violenta, que violenta Que violenta, que violenta Que violenta, que violenta Que violenta mi mujer cuando va para la fiesta Mira, mira compañero no la puedo detener Descarada mi mujer que se va con mi vecino Descarada mi mujer que se va con mi vecino Dejándome a mi solito con seis niños y una perra Dejándome a mi solito con seis niños y una perra Eres violenta, te vas con el vecino Y para colmo no trabajas Mira, mira Pero mira mamacita lo que hiciste Que hasta la música de la orquesta Está violenta ¡Viva! 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 Llegó una morena Llegó una morena Que quiso enloquecerme con su movimiento Baila este amanecer apretadito yo con ella Y le llega a ofrecer la luna y las estrellas Baila este amanecer apretadito yo con ella Y le llega a ofrecer la luna y las estrellas ¡Ay por ella! Es que vivo penando ¡Ay por ella! Yo vivo delirando ¡Ay por ella! Es que vivo penando ¡Ay por ella! Yo vivo delirando Una noche serena Una noche serena Donde todos bailaban muy contentos Llegó una morena Llegó una morena Que quiso enloquecerme con su movimiento Una noche serena Una noche serena Donde todos bailaban muy contentos Llegó una morena Llegó una morena Que quiso enloquecerme con su movimiento Baila este amanecer apretadito yo con ella Y le llega a ofrecer la luna y las estrellas Baila este amanecer apretadito yo con ella Y le llega a ofrecer la luna y las estrellas ¡Ay por ella! Es que vivo penando ¡Ay por ella! Yo vivo delirando ¡Ay por ella! Es que vivo penando ¡Ay por ella! Yo vivo delirando Soy tu morena Papi Soy tu morena Soy tu morena Papi Soy tu morena